Adelante, bienvenido a mi casa. No te preocupes, tú puedes cenar. Yo ya he cenado. Es referencia a Drácula, no sé si le he entendido. Desde hace algo de tiempo vengo buscando este juego, Fury of Drácula. Esta es la reimpresión de la cuarta edición, por fin ya estuvo disponible y ya lo tengo en mis manos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hay dentro de este paquete. Aquí tenemos la portada del juego, un juego de deducción y horror gótico para 2 a 5 jugadores. Con el famoso vampiro en la portada. ¿Sabían que en la novela Drácula tiene bigote? Aquí tenemos el reverso de la caja, un juego publicado tanto por Games Workshop como por WizKids. Entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro. Lo primero, como es usual, es el manual de juego. Son en total 16 páginas. Luego viene referencias o reglas de referencia más bien, para aclaraciones voy a suponer yo, que son otras 16 páginas. Y lo primero que tenemos es una punch card con diferentes elementos. No estoy seguro que sea esto, pero está muy padre. Rotitas de sangre. Esto es muy fácil de desprender. Luego tenemos un mini mapa de Europa. Que será para el conde Drácula o el jugador que maneje al conde Drácula. Y empezamos a ver a los personajes del mismo libro de Drácula. John Seward, Lord Godalmy. El famosísimo Van Helsing. Y Naharke. Que por la pistola puedo decir que tiene un rol más activo que en la novela. Y Drácula. Y aquí tenemos el mapa de Europa. Está bastante grande. La ilustración y todo está muy muy bonito. Unas bolsitas. Sílica para mantener las cosas secas. Una cajita con, supongo yo, las miniaturas. Así es. Y, además, las miniaturas ya están prepintadas. Es un trabajo bastante decente. Cada miniaturas tiene su bolsita. Y está el conde Drácula. Muy bonita. Con la capita. Aquí está Nina Harper. Con su pistola, como la ilustración. Mark Helsing. Y Godalmy. Y aquí tenemos cartas. Supongo que estas van a ser de Drácula. Si no, ¿quién más puede escapar como un murciélago? Los mapas, las cartas tienen un acabado mate. Están algo delgadas, pero están bien. Varios tipos de cartas. Varias de ellas es puro texto. Otras tienen unas ilustraciones bonitas, pero el detalle es muy chiquito. Resumen de las reglas. Están bastante mezcladas todas las cartas. Supongo que no lo sé. No sé si sean diferentes mazos. Tenemos otro mazo. Y nuevamente, puro texto. Estos son los aliados. Y eventos. Puro, puro texto. Bueno, aquí ya tenemos algunas ilustraciones. Esto es equipo que van a poder obtener los jugadores. Voy a suponer yo. Un cuchillo, por ejemplo. Dar golpes. Esquivar. Balas sagradas. Destacas. Y vamos a ver este mazo, que debe ser el de las locaciones del mapa. Definitivamente, como que no tienen mucho orden todas estas cartas. No sé qué sean estos otros mazos que están metidos en medio. Tenemos, por ejemplo, el mar negro. Y de repente, ratas. Un nuevo vampiro. Y de repente, atenas. Ok, pues esto es todo lo que contiene el juego. Diversos mazos. Miniaturas prepintadas. Cartas de personajes. El minimapita de Drácula. Y el mapa enorme. De Europa. Fury of Drácula es un juego de movimiento oculto. En donde un jugador será Drácula. Y los otros jugadores serán los cazadores. Tratando de matar. Al principio del juego, cada jugador elegirá su locación. Y Drácula también lo hará. Pero, como es de movimiento oculto, nada más pondrá una carta de locación. Todas estas cartas de locación representan las diferentes ciudades del mapa. Así que, realmente, esta miniatura muy bonita de Drácula se verá muy poco. Dentro de las mismas cartas de locación, hay de tierra y hay algunas por mar. Ahora, Drácula gana si este contador llega a 13. Va a ir jugando cartas que puedan hacer que su influencia crezca. A su vez, el juego se va a dividir en acciones de día y acciones de noche. Donde los jugadores podrán hacer diferentes cosas. En general, lo que van a estar haciendo los jugadores es Drácula se irá moviendo de ciudad a ciudad. Drácula solo puede moverse por los caminos, mientras que los jugadores pueden usar el tren, gastando un ticket de tren. Cuando Drácula se mueve, coloca una de las cartas de locación y también colocará una de estas cartas. Que se van a ir revelando eventualmente. Así que los jugadores van a poder ir viendo el rastro. Pero van a ir encontrándose algunas cosas bastante desagradables en el camino. Una de las cosas que van a poder hacer los jugadores es tomar, cuando están en una ciudad, cartas de ítems que les van a ayudar a su pelea contra Drácula. Entonces, los jugadores en un principio van a querer ir haciéndose más fuertes para eventualmente poder cazar a Drácula. En un principio, Drácula les va a estar causando muchos problemas. Entonces, esto es lo interesante del juego. Que en un momento, los roles van a cambiar. Drácula va a pasar de ser quien está persiguiendo y ser quien está ganando poder a los jugadores activamente atrapando y queriendo matar a Drácula. Entonces, lo hace un juego bastante interesante. Hace rato tenía unas cartas que estaban perdidas, que no pude encontrar, porque todas se parecen. Pero bueno, ya una vez familiarizándose con los diferentes elementos, el juego debe fluir mucho mejor. Así que, pues, estos son todos los contenidos de Fury of Drácula. Muy bonitas miniaturas. Y, pues, esto es todo. No olviden suscribirse. Y, además, pueden seguirnos en Facebook, donde constantemente estamos publicando nuevas cosas. Dejaré un link en el doblidum. Muchas gracias. Hasta luego.